¿Qué es la Comisión de Desarrollo Municipal? Si la parte local es débil, el país es débil. Si el municipio es pobre, el país es pobre. Si el espacio municipal es inseguro, el país es inseguro. No es posible construir prosperidad ni paz desde arriba. Se tiene que construir desde abajo, como se construyen todas las cosas. Permítanme saludar al público que nos sigue por el canal del Congreso. Vamos a estar monitoreando todo este evento, comentando en diferentes momentos el contenido de las diferentes participaciones. De manera que saludo a las damas y caballeros que nos siguen por el canal del Congreso. Por supuesto, saludo a los integrantes de la mesa, a Carlos Santa Cruz, a Rosario Castro, que sabe mucho más que yo de los temas que vamos a abordar el día de hoy, que siempre me da mucho gusto saludarlo. A Emilio Gutiérrez, por supuesto. A José Manuel Fortes, Antonio Fernández, que ha hecho equipo con un servidor durante mucho tiempo. Y por supuesto, al senador Fernando Baeza, que también es compañero municipalista y federalista y representante también de mi estado en Chihuahua. Él es de Chihuahua, yo soy de Juárez, pero de todas maneras le tenemos mucho aprecio. Delicias, exactamente. Bienvenido, senador. Y a todos ustedes. El día de hoy vamos a abordar aspectos que tienen que ver con el trabajo cotidiano de los ayuntamientos y las comunidades locales. Generalmente, nosotros, tanto el senador Baeza como el servidor, abordamos temas que tienen que ver con elementos estructurales que tienen que atenderse para que ustedes puedan contar con instrumentos que les permitan avanzar más en planear mejor sus ciudades, en poder dar mejores obras y servicios, atender más los requerimientos de los ciudadanos. Generalmente, atendemos modificaciones a la Constitución o a leyes secundarias en aspectos administrativos, políticos y fiscales. De esta parte yo voy a tener una intervención un poco más adelante. Pero quiero hacer énfasis en que el día de hoy venimos a presentarle a todos ustedes, a través de expertos que conocen muy bien todo el tema de la planeación urbana, de obras y servicios de calidad con una visión de mediano y largo plazo, con instrumentos de financiamiento tanto privado como público que pueden ser muy importantes. Más adelante nos va a acompañar Georgina Quez, el directora del Banco de Obras Públicas. De manera que creo que son instrumentos que regularmente nosotros no manejamos porque estamos más bien orientando nuestro trabajo a las reformas estructurales, sobre todo en el área municipal. Pero creímos que era muy importante abordar con ustedes también temas de este tipo que les permiten, porque además tienen un lapso muy corto de actuación pública, tres años, que les pueden permitir avanzar con mayor contundencia en todos aquellos aspectos que sean de su interés. De manera que, como voy a tener un comentario un poco más adelante y no quiero extenderme mucho, solamente saludarlos y reiterarles que en el Senado de la República, que la Comisión de Desarrollo Municipal tiene mucho interés en generar estos instrumentos que les permitan a ustedes hacer mejor su trabajo, que hemos avanzado ya de manera importante en algunos de ellos y que vamos a continuar trabajando en este aspecto. Los saludo con mucho gusto. Sé que enfrentan dramas tremendos en sus localidades. Sé que no es fácil, no solamente por el aspecto del margen de maniobra tan limitado de tiempo, o margen político también muy limitado, o margen presupuestal muy limitado, sino ahora tenemos también, por si no fuera suficiente, problemas y retos que tienen que ver con la inseguridad pública. Entonces, si juntamos todos los ingredientes que tenemos que enfrentar a nivel local, es un verdadero drama enfrentar el reto local. Razón de más, pues, para estar juntos y estar abonando a la construcción de una nueva estructura, un nuevo entramado federal que permita que los municipios, que las delegaciones de la Ciudad de México o las secciones municipales no sean, no sigan siendo el último eslabón en la cadena alimenticia. Que sean un elemento que es parte de la agenda nacional, que está para aportarle desarrollo y crecimiento al país, que no es testigo mudo de decisiones que se tomen en otra parte, sino que pueden ser actores principalísimos de construir un futuro mejor para nuestro país. De esta manera yo les doy la bienvenida, igual que todos nuestros expertos que nos acompañan, y espero que todas las reuniones y las pláticas que tengamos sean de mucha utilidad para todos ustedes. Bienvenidos y muy buenos días.